Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que me estés viendo Este es un último video de esta serie pequeñita que estamos haciendo todo el día ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si vemos una abeja, si acaba el video, así, literalmente ya ¡Pum! Este sería el último video donde si vemos una... ¡Valeo ver!